Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Mate al Instante. Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a repasar lo que son logaritmos, pero antes de eso vamos a revisar las propiedades, un pequeño resumen de las propiedades de los logaritmos. Iniciamos chicos. Bueno, aquí tenemos en un recuadrito la principal propiedad de los logaritmos, en el cual me dice logaritmo de base b de un argumento x es igual a, nosotros podemos en este caso llevarlo de su forma logarítmica a su forma exponencial o viceversa, de su forma exponencial podemos llevar a nuestra forma logarítmica. Tenemos nuestra propiedad muy 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 importante que lo vamos a ver en los siguientes minutos con los otros ejercicios. Ya, muy bien. Otra propiedad, logaritmo de cualquier base de un argumento b nos da como resultado 1, siempre y cuando nuestra base sea mayor que 0 y al mismo tiempo que nuestra base o nuestro argumento diferente de 1. Muy bien. Segunda propiedad, logaritmo de cualquier base de número 1, siempre nos da 0, cumpliendo nuestras condiciones, que b debe ser mayor que 0 y al mismo tiempo b diferente de 1. Muy bien. Perfecto. Vamos con nuestra tercera propiedad. Propiedad en el cual logaritmo de un producto, cuando estamos dos números o dos argumentos están multiplicando, los podemos separar, ¿sí? En suma. O viceversa, cuando nuestros argumentos, nuestros logaritmos están sumando, podemos llevarlos a los argumentos, en este caso a multiplicar. Genial. Vamos con otra. El logaritmo de un cociente. Ya, ahora dos argumentos están dividiendo, nosotros les podemos separar mediante suma. O viceversa, si nuestros dos logaritmos están restando, nosotros podemos llevar a nuestros argumentos a dividir y formar un solo logaritmo. Muy, muy, muy importantes son estas propiedades 3 y 4 y bastante utilizados y ya lo van a ver con los ejercicios que vamos a trabajar más adelante. Otra propiedad tenemos cuando nuestro argumento está elevado a un valor, cualesquiera que sea. La propiedad me dice que yo le puedo trasladar a ese exponente al frente y multiplicamos a nuestro logaritmo. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos. Propiedad número 6. ¿Qué sucede aquí en esta propiedad? Nuestra base está elevado a un valor, cualesquiera que sea. Podemos trasladar al frente, pero a ese exponente lo invertimos. Como vemos aquí el ejemplo, nos dice n sobre 1. Lo invertimos, pasa al frente y queda 1 sobre n por nuestro logaritmo. Muy bien. Y tenemos como última propiedad nuestro famoso cambio de base. Cuando necesitamos cambiar la base de nuestros logaritmos a una base en común. Listo, chicos. Eso es todo con las propiedades. Empecemos con nuestros ejercicios. Iniciamos con nuestro primer ejercicio. Logaritmo de base 2. Muy bien. Vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de producto entre estos dos logaritmos. O sea, x por x menos 3, cierro paréntesis, cierro corchetes, igual a 2. Muy bien. Otra propiedad. La propiedad en la cual voy a convertir nuestro logaritmo a una forma exponencial. ¿Listos? Entonces el 2 es nuestra base del logaritmo. Se va a transformar en nuestra base del exponente. Así que nos queda x por x menos 3 es igual, este 2 se convierte en nuestra base, 2 elevado al resultado. Muy bien. Listo. Tenemos ya nuestra ecuación. Vamos a aplicar lo que es distributiva. Aplicamos distributiva. x por x, x al cuadrado, menos x por 3, 3x, es igual, 2 al cuadrado, 4. Muy bien. Tenemos una ecuación cuadrática, por lo cual vamos a igualar a cero para poder factorar. x al cuadrado menos 3x, el 4 positivo pasa a la izquierda, menos 4, este es igual a cero. Muy bien. Vamos a factorar. Hacemos dos paréntesis, igualamos a cero, x, los signos, el primero, menos, ley de signos para el siguiente, menos por menos más. Entonces buscamos dos números multiplicados que nos den 4 y restados y sumados me den 3. ¿Cuál son? 4 y 1. Muy bien. Por lo cual vamos a despejar. Entonces tenemos que x menos 4 es igual a cero y x más 1 es igual a cero. Despejamos de cada uno, tenemos nuestro primer resultado, que x vale 4 y el siguiente nos dice que x es igual a menos. Muy bien. Ahora vamos a verificar nuestras respuestas. Tenemos que x vale 4. Sabemos que nuestro argumento, nuestra x, debe ser, en este caso, un número positivo. Tenemos 4, muy bien, cumple con el 4. Lo mismo si lo sustituimos, tendríamos 4 menos 3, 1. Está muy bien si lo cumple. Pero con nuestra otra respuesta, x menos 1 no cumple, ya que mi argumento quedaría negativo. Entonces, respuesta final, x es igual a 4. Muy bien, ejercicio número 2, chicos. Veamos esta ecuación logaritmita, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo podemos trabajar? Voy a colocar todos mis números con logaritmos. ¿A qué me refiero? A ese número 1 le voy a transformar en un logaritmo, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos logaritmo de x menos 2. Lo vamos a copiar igualito. Ya que no lo vamos a utilizar por el momento. Muy bien. Más 1. En vez de 1 vamos a poner, aplicando esta propiedad. Recordemos que el logaritmo de base b, de argumento b, esto es 1. Como nuestra ecuación logarítmica tiene logaritmos de base 10, entonces tendremos logaritmo de base 10 de 10. Es igual al logaritmo de 40. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, en el cual nuestros argumentos, ya que están sumándose los logaritmos, nuestros argumentos van a multiplicar. Entonces, x menos 2 por x más 1 por, en este caso, el número 10. Cerramos, es igual al logaritmo de 40. Muy bien. Siguiente paso. Tenemos un logaritmo a la izquierda que abarca todos nuestros argumentos, y un logaritmo en la parte derecha, en el cual podemos eliminar nuestros logaritmos. Muy bien. Avancemos un poquito más, ¿ya? Vamos a multiplicar esos dos paréntesis. Esos dos paréntesis los vamos a multiplicar entre ellos, y obtenemos lo siguiente, aplicando la famosa distributiva, ¿no? Entonces, x por x, x cuadrado, x por 1, x, menos 2 por x, menos 2x, nos quedaría menos x y menos 2. Ya, simplificado. Es igual a 40. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este 10 podemos mandarle a la derecha. Una alternativa es mandarle a la derecha. Entonces, al enviarle a la derecha, está multiplicando, pasa a dividir, simplificamos, ¿ya? Muy bien. Nuestra ecuación cuadrática, tenemos la siguiente, ¿no? Muy bien. Continuamos. Igualamos a 0, ya que es una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, tenemos x al cuadrado, menos x, menos 2, el 4 que está en la derecha, pasamos a la izquierda, nos queda menos 4, es igual a 0. Continuamos. x cuadrado, menos x, menos 6, es igual a 0. Muy bien. Ahora vamos a factorar para encontrar los valores. Vimos dos paréntesis, igual a 0. Entonces, tenemos x, x a los dos lados, dos signos, el primer signo va en el primer paréntesis, el siguiente signo, ley de signos, ¿no? Menos por menos más. Buscamos dos números multiplicados que nos den 6, y sumados y restados, menos 1, entonces, son 3 y 2. Muy bien, despejamos, así que x menos 3, pasa al otro lado, nos quedaría x3. Y el otro valor me queda x menos 2. Listo. Ahora, tenemos la respuesta, lo que vamos a hacer es verificar si es que una o las dos son nuestras respuestas correctas. Muy bien. A ver, analicemos. Si tomamos el número 3, vamos a nuestra ecuación logarítmica, y tenemos 3 menos 2, me da 1 positivo. Muy bien. Vamos con el siguiente, reemplacemos aquí 3, 3 más 1, 4, entonces nos dio positivo, sí. Es probable que sea la 1, ya. Vamos con el siguiente, menos 2, ahora va aquí menos 2, menos 2 y menos 2, menos 4. Me da un número negativo, así que no. La única respuesta correcta de este ejercicio es x igual a 3. Listo, chicos, con este segundo ejercicio. Ejercicio número 3, chicos. Bueno, vamos a ver este ejercicio y cómo lo vamos a resolver, ya que nuestra base de logaritmo nos dice 2x más 2. Vamos a aplicar la propiedad en la cual voy a convertir un logaritmo a una forma exponencial. Sabemos nuestra base, 2x más 2, va a ser nuestra base de la parte exponencial. 2x más 2, igual, elevado al cuadrado, igual a nuestro argumento, 4x cuadrado menos 1. Muy bien, con eso ya eliminamos nuestro logístico. Siguiente paso, vamos a resolver, el binomio al cuadrado, como el cuadrado del primero, que nos quedaría 4x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 8x, más el cuadrado del último término, igual a 4x cuadrado menos 1. Muy bien, listo, ecuación cuadrática, pero me doy cuenta que en la parte izquierda tengo un 4x cuadrado y en la derecha también tenemos un 4x cuadrado. Si paso el 1 a la izquierda o el otro a la derecha se van a eliminar, entonces eliminemos. Muy bien, por lo cual nos queda una ecuación, en este caso, lineal. Vamos a despejar, 8x es igual, el 4 pasamos el otro lado a restar, ya que él está sumando, entonces x es igual, sumamos los negativos, nos queda menos 5, el 8 está multiplicando, pasa a dividir y nos queda x es igual a menos 5 octavos. Ahí tenemos nuestro ejercicio aplicando la propiedad de convertir un logaritmo a su forma exponencial. Muy bien, chicos. Ejercicio número 4, chicos. A ver, analicemos este ejercicio. Nos dice logaritmo de x de argumento 9 elevado al cuadrado, más 4 es igual a 4 por logaritmo de x de argumento 9, Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar este ejercicio? Observamos que a la derecha y a la izquierda tenemos el mismo logaritmo con la misma base. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Un cambio de variable. Es lo que me va a ayudar para resolver este ejercicio. Tenemos que el logaritmo de x de argumento 9 le podemos colocar un valor, digamos m. Muy bien. Vamos aquí a reemplazar. Entonces tenemos m elevado como está al cuadrado, nos quedaría m al cuadrado, más 4 es igual a 4 por 4m. ¿Sí? Muy bien. Tenemos una ecuación cuadrática, lo cual vamos a igualar a 0m al cuadrado. Pasamos a la izquierda, ese 4m, nos quedaría menos 4m, más 4 es igual a 0. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorar. Abrimos dos paréntesis, igual a 0m, m, los signos, el primer signo va en el primer paréntesis, y el otro un ley de signos, menos por más, menos. Ahora buscamos dos numeritos, ¿ya? Que nos dan 2 y 2. Muy bien. Despejamos. ¿Cómo son los valores idénticos? Nos queda m es igual a 2. Perfecto. Ahora, ya tenemos que m es igual a 2. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a nuestra partecita del cambio de variable. Entonces, tenemos logaritmo de x de 9 es igual a 2. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que despejar el valor de x, que es el objetivo. Muy bien. Vamos a aplicar la propiedad del cambio de una forma logarítmica a una forma exponencial. Así que nos queda x, ¿ya? Será nuestra base del exponente. El valor 2 elevado al cuadrado igual a nuestro argumento. Sacamos raíz cuadrática a los dos lados. x es igual a 3. Muy bien. Entonces, la respuesta final de este ejercicio es x igual a 3. ¿Listo, chicos, con nuestro ejercicio? Ejercicio número 5, chicos. A ver, veamos, este logaritmo de argumento x está elevado a otro logaritmo. ¿Qué le podemos hacer? Bueno, apliquemos una propiedad que hemos visto al inicio del video, el cual podemos trasladar, ya que mi argumento está elevado a un logaritmo de x, podemos trasladar al frente a multiplicar al otro logaritmo. Entonces, logaritmo de x por logaritmo de x menos logaritmo de x a la cuarta es igual a 5. Muy bien, multiplicamos esos dos valores, por lo cual se transforma al logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x a la cuarta igual a 5. Perfecto. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, observo que nuestro logaritmo de argumento x está elevado al cuadrado, entonces puede interpretar haciendo un cambio de variable, en el cual logaritmo de x es igual a cualquier valor, podemos a la letra m. Muy bien, y listo. Pero antes de proceder al cambio de variable, ya podemos nosotros en este caso otra vez aplicar la propiedad, tenemos que nuestro argumento está elevado a un exponente trasladado al frente, entonces menos 4 por logaritmo de x es igual a 5. Y en este momento vamos a hacer ya el cambio de variable. Muy bien, entonces en vez del logaritmo de x vamos a poner la letra m al cuadrado menos 4m es igual a 5. Perfecto. Igualamos a 0 m al cuadrado menos 4m el 5 pasa a restar menos 5 igual a 0. Genial. Factoramos, tenemos dos paréntesis igual a 0 tenemos m m dos signos el primer signo en el primer paréntesis el otro hacemos leyes menos por menos más. Muy bien, buscamos dos números multiplicados que nos den 5 y sumados y restados me den 4. Entonces son 5 por 1. Muy bien, cada uno de los factores igual a 0 para despejar entonces quedaría de la siguiente manera despejado m menos 5 pasamos al otro lado me queda 5 positivo y de igual manera m más 1 pasamos al otro lado y nos queda menos 1. Muy bien, listo, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el valor de 5 y el valor de menos 1 regresamos a nuestro cambio de variable ¿verdad? Muy bien chicos regresamos a esta partecita de aquí entonces empecemos con el número 5 tenemos que el logaritmo argumento de x es igual a 5 muy bien aplicamos la en este caso convertir un logaritmo a su forma exponencial por lo cual me queda de la siguiente manera el logaritmo es base 10 así que queda 10 elevado a la quinta esto es igual a x podemos dejar expresado que x es igual a 10 a la quinta ¿ya? Muy bien vamos con el otro nos queda el logaritmo ¿ya? listo de x es igual a menos 1 transformamos ya 10 a la menos 1 es igual a x muy bien ahí tenemos nuestros dos valores perfecto eso es todo chicos verificamos si los dos cumplen que sean en este caso reemplazando vamos con 10 a la quinta es un número positivo si reemplazamos en los argumentos está muy bien cumple ya que es positivo el otro numerito x es igual a 10 a la menos 1 o un décimo que también podríamos expresarlo regresamos a la ecuación logaritmica si le reemplazamos el argumento sigue siendo positivo recuerden que el logaritmo no podemos extraer el logaritmo de un argumento negativo listo chicos eso es todo con este ejercicio que el lugar lo que sea es todo lo que sea vamos a ver tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.